Lo tengo, el malevo, lo conozco, el ganteado, no le mando en la rienda, él me dio para cara, un galón, se va a levantar Kuk, a la guarda, me parece bien, me parece bien, como te acomodaste hermano, que huele, buena, amigo, con tu ruido, se levanta Kuk, aplaude a no, lo conozco, eso es algo colorado, es un enterrón, que no es muy bien, a la lucha, es un enterrón, no tenemos Chomel Panej que dos, no me parece gusto de él, sin pique el cuarentenado se puede volver, que lástima, miles señores, quedó entretenido el hilo, brinda le un fuerte, salió el torrillo negro, él empieza el alto al torneo, despedida y luego la llevó hasta la correa, se levantó, se lojó señores, esa es vamos Kuk, vamos, vamos. ¡Vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, ahí está, le va ganando, ¡Vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, ¡Vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, venga que sí lo que hizo, lo volverá a cargar, me hace una ropa de la hormiga, ¡Vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk... ¡Vamos Kuk, vamos Kuk... ¡Vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk, vamos Kuk... ¡Aplausos, hijo! ¡Bien, bati, 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 bati! ¡Ya no, pesero, ya no! La guerra de la muerte, salió la llevo de José Perra del aumento de la brachoja de Capibara. Ahí está el corretino, medio pacaré, siempre de esa muchila, y la cobertina le pegó, le va a salir arriba, le va a salir arriba, le salió, y el salió que le puso, el salió grande, papi, se puso grande, el golpe de todo el diente. El cancho grande, el salió del cuerpo de Chaco. Ahí está, el peor y el amor, el puestero despisorando, no va a la mano en la bola, los entornadores, le cambio el caso, no lo quiera, la calma, 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 la calma. ¡Aplaudimos! El cancho grande, salió Diego Biotta, ahí está, le miró la cabeza, le haces todos los garrones, y así salió para afuera de las delegaciones, ¡siguió que le vio a los Diego! ¡Vamos Diego, vamos Diego! El cancho grande, el cancho grande, salió la mano, ¡vamos bueno! Salió grande el temporal, y ahí no más se van a ajustar, y es difícil de girar el tiempo. ¡Bueno! Señoras y señores, con el depósito de Sacuadre, el ruido. ¡Ipiño! ¡Ven a llegar! ¡Ven a llegar! ¡Ven a llegar! ¡Ven a llegar! Ahí está el cabrón, en el mazo izquierdo, ¡vá al barco de adelante! Y a los Buenos Aires, hay ganchón grande, la paloma del pecho de Luis, y ahí en más se van a ajustar, en buenas las brasca, se las entornaron los garrones, en revelares, las palomas llevan pensantes, ¡vá al barco de salde! ¡Vá al barco! ¡Vá al barco de la gola! ¡Vá al barco de la gola! Se va, señores, sale hoy con el labco de grande, ahí está el gobierno, me dio la cabeza entre la mano, van a ser todos los garrones, ¡vá al barco de calma, Un para la luna, cuantos presidentes Y algo para la décima jornada